10 ¡Oh no! Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy vamos a jugar con esta jarra de galletas Es de la marca Goody Games y son galletitos de colores Trae 4 diferentes juegos y el día de hoy vamos a jugar uno que es muy muy divertido Así que si les gusta este video no olviden dar deditos arriba para que hagamos los otros juegos que trae Para ayudarnos en el video de hoy vamos a necesitar la ayuda de nuestros perritos de patrulla de cacharros Veamos lo que incluye Tiene 36 galletas de colores con 6 diferentes colores 38 tarjetas de juego, una flechita y una guía de juegos Los colores de galletitas que tenemos en este juego son Rojo y si lo abrimos es así Entonces tenemos que poner una saquita con el agujero y la otra saquita con el otro agujero Y es así Rojo y rojo en inglés se dice red También tenemos verde y verde en inglés se dice green Ahí está Naranja y naranja en inglés se dice orange Tenemos morado y morado en inglés se dice purple Aquí está la galletita amarilla y amarillo en inglés se dice yellow Y por último la galletita azul y azul en inglés se dice blue Nuestra primer galletita es de color amarillo ¿Saben qué perrito es de color amarillo? Rubble, nuestro perrito de construcción Así que lo vamos a poner justo ahí La siguiente galletita es de color rojo Y nuestro perrito rojo es Marshall, nuestro perrito bombero Así que él irá a la par de Rubble Muy bien Esta galletita es de color verde Como Rocky, nuestro perrito de reciclaje Esta otra galletita es de color naranja Y nuestro perrito naranja es Zuma, nuestro perrito acuático Así que lo vamos a poner justo ahí Ahora sigue nuestra perrita de color morado Para nuestra galleta de color morado Ahí va Everest ¡Listo! Y por último tenemos a Chase Nuestro perrito azul Para la galleta de color azul Entonces todos estos son nuestros perritos Y cada uno tiene una galletita Pero eso no es todo Tenemos galletas de chocolate Y de vainilla Así que no olvides dejarme un comentario Diciéndome si te gustan más las de chocolate O las de vainilla Creo que a mí me gustan más las de chocolate Entonces como pueden notar Tenemos algunas galletitas Que están partidas Otras están formadas Pero son muchas, muchas galletitas Así que vamos a comenzar Con nuestro juego de hoy Nuestra jarra de galletas Trae una guía Entonces aquí dice Tenemos juego 1 Juego 2, juego 3 y juego 4 Nos vamos a enfocar en el juego 1 hoy Y dice que es la torre de galletas Nosotros solamente vamos a hacer una torre Porque necesitamos saber Qué tan alta la podemos hacer Así que primero vamos a poner la mitad de las galletas Luego vamos a empezar a formar todas las galletitas Y por último Las vamos a poner una encima de la otra Para hacer la torre más alta Así que vamos a contar cuántas galletitas Le podemos poner a la torre No olvides dejarme un comentario Diciéndome cuántas galletitas Piensas que vamos a poder poner en la torre ¿Serán 10 o 15? Tenemos 36 galletitas en total Vamos a ver cuántas podemos poner Ok, estas galletitas ya están formadas Así que le vamos a dar vuelta a esto Para comenzar a armarlas Veo que aquí hay unas moradas Oh, pero no Porque son de diferente color Entonces así Vainilla con vainilla Listo Verde con verde Muy bien Oh, una azul de vainilla Oh oh Aquí hay una Listo Verde de vainilla Por acá Amarillo de vainilla Muy bien Verde de chocolate Mmm Azul de chocolate Por acá Entonces esta es la primera parte del juego Es asegurarnos que todas las galletitas Estén cerradas Para ponerlas en nuestra torre Y otra cosa que voy a estar haciendo Es poner una galletita de chocolate Después una de vainilla Una de chocolate Y otra de vainilla Para que se nos haga más fácil contar al final Oh, ¿saben? Déjenme en comentario Diciéndome cuál es su color favorito ¿Les gusta el morado? A mí la verdad sí El morado es mi color favorito Entonces acá tenemos morado O te gusta el amarillo O el naranja O el verde Rojo O el azul Hmm Tantos colores bonitos Por acá Cerramos esto Son muchas, muchas galletitas Hmm ¿Será que me equivoqué en alguna galletita? Porque estas dos son de color morado Pero tienen diferente color Creo que sí me equivoqué Hay que buscar esa galletita Oh, miren Aquí está Hmm El morado va con el morado Listo Y esta de vainilla También va junta Ok, aquí tenemos todas nuestras galletitas listas Y separadas Acá tengo las de chocolate Y por acá tengo las de vainilla Para ir poniendo una de un color Y otra de otra Ahora les vamos a preguntar a nuestros perritos ¿Cuántas galletas piensan ellos Que vamos a poder poner en nuestra torre? A Suma le vamos a dar el número 5 5 galletitas Rubble va a tener el de 10 galletitas Marshall 15 galletitas Everest 20 galletitas Chase 25 galletitas Y a Rocky le vamos a dar el número de 30 galletitas Así que vamos a ver cuál perrito está más cerca del número Ok, a empezar 3, 2, 1 ¡Listo! Voy a poner primero una galletita de chocolate Ahora una de vainilla Llevamos 2 1, 2, 3, 4 Uy, qué es lo interesando 5 6 7 8 Ups Ay, eso se abrió 8 9 10 11 Oh, oh Se está haciendo para allá 12 No, 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 no Ok 12 No No, no, no Se va a caer 12 13 No No ¿Por qué? 13 Uh Podemos poner 13 No Y se cayó Ok Este fue el primer intento Y pudimos poner 13 galletitas Voy a subir la cámara un poquito más Para nuestro segundo intento Ok La primera vez logramos 13 Vamos a ver cuánto logramos la segunda Ok Comenzamos Una galletita Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Ay, por el diseño que tiene y no se quedan bien Seis Siete Ocho Nueve Diez Oh, oh Ay, no Mmm Diez Oh, no Ok, niños Esta es nuestra última oportunidad La decisiva Ok Hice 13 Y 10 Así que 13 va ganando hasta ahorita ¿Cuántos piensan ustedes que vamos a poder hacer? ¿Más de 13 o solo 13? Mmm Comencemos Ok Esta es una galletita verde de vainilla La voy a poner primero Oh, hasta se abrió Y voy a buscar otra galletita verde para ver si esto me ayuda Esta es de chocolate Van dos Otra galletita verde Tres Cuatro Y por acá Cinco Ok Por acá Seis Y ya no tengo más Así que voy con esta azul Siete Ocho Nueve Diez Bien, bien, bien Once Doce Vamos bien, vamos bien Moradas Trece Ay no Ay no Se va a caer Seguimos en trece ¿Lo ven, lo ven? Trece, trece Ok Catorce Vamos, vamos Wow Catorce, catorce Vamos Quince Ok De vainilla Cuidado Quince Quince Muy bien Voy a mover la cámara No Se cayó No Boom Miren lo que me quedó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero pudimos hacer quince Yay Así que nuestra torre creció muchísimo Y pasamos de trece a diez Y luego quince Así que voy a leer sus comentarios A ver quién estuvo más cerca de ese número Y vamos a ver cuál de nuestros perritos Pensaba que iba a ser quince Hmm Entonces aquí están nuestros perritos Y este era el orden en el que estaban Zuma dijo cinco Rubble dijo diez Y Marshall dijo quince Así que nuestro ganador es Marshall Nuestro perrito de color rojo Muy bien Déjenme sus comentarios Si el color rojo es tu favorito Porque Marshall va a estar muy feliz Y tu color ganó Yay Con quince galletitas Y bueno niños Ya nos despedimos de nuestro video de hoy Lleno de galletas de chocolate Y de vainilla De muchos, muchos sabores Y el ganador de este video Es nuestro perrito Marshall Así que si les gustó este video No olviden dar deditos arriba Suscribirse Y nos vemos en el próximo video Bye Hola niños Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español Tenemos los nuevos juguetes de patrulla de cachorros Sea Patrol O patrulla del océano Y tenemos a todos aquí Seis de estos perritos Así que qué les parece si empezamos a sacarlos de los paquetes Ahí están todos Y vamos a comenzar con Skye Entonces así es como se ve todo en el paquete Dice que este es el vehículo para la patrulla del océano Y aquí nos muestra el logo de patrulla de cachorros Y dice que es Sea Patrol Aquí dice que su lancha se transforma en un avión Wow Y aquí tenemos a nuestra linda Skye Por acá vemos su logo Saca las rueditas porque es un avión Dice que su carro se transforma Que las alas se mueven hacia arriba y hacia abajo Y también que se puede quedar perfectamente adentro de su vehículo Así que a abrirlo Vamos a continuar con Marshall Así es como se ve su paquete Dice que es un bote Y que luego se transforma en carro Entonces ahí saca las rueditas Acá está nuestro Marshall Dice que las ruedas salen Oh, porque primero van hacia abajo Y luego las puedes poner normal Y que trae un accesorio que también se mueve Wow Ok, a sacarlo del paquete Y ahora seguimos con Rocky Nuestro perrito de reciclaje Dice que su carro se transforma en un submarino Wow Y aquí podemos ver a Rocky Las ruedas de su carro se pueden doblar Wow Esto está increíble Vamos a sacarlo del paquete Ahora continuamos con Rubble Nuestro perrito de construcción Y parece que su carro de construcción También se convierte en un submarino Wow Van a poder ser compañeros con Rocky Y aquí está nuestro Rubble Parece que todo se dobla en el carro de Rubble Wow Wow Y las ruedas dice que se abren y se mueven Perfecto Ok Vamos a abrirlo Ahora es el turno de Zuma Y él ya era nuestro perrito acuático Así que veamos que va a ser su carrito Dice que se va a transformar de una lancha a un carro de rescate Wow Zuma Y aquí está Zuma Que ya lo vamos a sacar Y parece que va a tener bastantes pinzas Para poder ayudar a cualquiera que lo necesite Y el último perrito que nos falta por abrir es Chase Chase dice que primero se va a hacer un bote Y que luego se convierte en un carrito Ahí vemos a Chase Y van a poder salir sus ruedas para cuando tenga que andar en la tierra Y también tiene un megáfono que da vuelta Wow Vamos a sacarlo del paquete Skye parece que tiene un traje como de buceo Tiene su mochilita que tiene unos propulsores porque es acuática No le podemos mover sus patitas de lugar Su cabeza sí se puede mover Está increíble Tiene color rosado porque es nuestra perrita rosada Y sabemos que rosado en inglés se dice pink Y también tiene un poco de color azul Y me parece que todos los perritos tienen un poco de azul en su traje Y azul en inglés se dice blue Este es su vehículo Y es un avión Entonces solamente tenemos que desplegar las alas Así es como se ve Este avión es de color rosado y gris Gris en inglés se dice grey Parece que esto lo podemos esconder también para cuando va a ser un avión Acá está la ruedita Esa ruedita siempre se queda ahí Entonces veamos que pasa doblando las partes que podemos doblar Ok entonces las alas traen unas rueditas Y parece que así es como se mueve Muy bien Así es un carrito Y podemos poner a sky ahí adentro Perfecto No olviden dejarme un comentario diciéndome como les gustan más estos carritos Para saber si les gustan más como lo que son realmente aviones O más como carritos acuáticos Ahora vamos a continuar con Rocky Nuestro perrito de reciclaje Su carrito se ve bastante complicado Rocky tiene un trajecito de color verde con un poco de color naranja Y también los detalles azules como sky Verde en inglés se dice green y naranja en inglés se dice orange Sus piecitos son de color blanco y blanco en inglés se dice white Y tiene la misma mochilita con propulsores Y este es su carro Ok ahorita es un carro Así que parece que esto lo podemos doblar Entonces sale así Y aquí podemos abrir para llevar algunas cosas Veamos por acá Lo podemos destapar Y ahí es donde va a ir Rocky Estas tenazas las podemos levantar Y por la parte de abajo siempre tiene las rueditas Entonces lo único que se le cambia a este son sus ruedas de atrás Porque ahí trae unos propulsores para que se mueva más rápido en el agua Y este es el espacio para poner a Rocky Así que lo ponemos ahí Y listo Ya tenemos nuestro submarino preparado Ahora es el turno de Zuma Zuma es nuestro perrito acuático Su trajecito es de color naranja y azul Naranja en inglés se dice orange Y azul en inglés se dice blue Me encantan sus trajes de buceadores Son muy lindos Y todos traen la misma mochilita El resto de este perrito es de color marrón Y marrón en inglés se dice brown Y esta es su lancha Entonces Y parece que aquí está lo que le podemos quitar Y se despliega Oh porque su carrito sirve para ayudar Entonces podemos desplegar esto Que trae unas tenacitas para ayudar a cualquier persona que lo necesite Por acá atrás trae unos propulsores Y trae sus tres rueditas Y este es el espacio para poner a nuestro Zuma Yay Puedes mover estas tenacitas también Y luego solamente las metemos acá y por acá Ups que no se caiga Zuma Y ya nos queda como una lanchita normal Ahora continuamos con Rubble Nuestro perrito de construcción Él es nuestro perrito amarillo Su trajecito es amarillo También tiene un poco de color negro Y negro en inglés se dice black Amarillo en inglés se dice yellow Es muy muy lindo Ahí está su colita Y la misma mochilita Creo que no No se le pueden quitar Y este es su carro Que me parece que también se va a hacer un submarino Veamos Aquí es donde va a ir nuestro Rubble Perfecto Y podemos cerrar ahí Esto se puede mover hacia abajo Tenemos rueditas Y estos son unos propulsores Esto se desarma A ver Lo podemos poner así Y ya podemos mover entonces las ruedas Para que nos quede como propulsores Muy bien Y aquí están los propulsores Y esto le da más vista a Rubble Que ahí está Y así es como se convierte en un submarino Ya luego para cambiarlo Solo hay que subir esto Para que las rueditas nos queden ahí Y ya podemos poner esto en su lugar De esta manera Muy bien Me gusta mucho el submarino de Rubble Y lo sacamos Y listo Ahora es turno de Chase Nuestro perrito policía El uniforme de Chase me gusta mucho Porque tiene dos tonos de azul Y también un poco de amarillo Acá están sus patitas Y esta es su mochilita con propulsores Me parece increíble Miren que bien se ve Creo que estos uniformes llevan como un cristal encima Que no se los quisieron poner Para que les viéramos mejor la cara Pero son muy bonitos Wow Ellos pueden estar nadando en el océano Y también por supuesto traen sus carritos Veamos como podemos desarmar el de Chase Entonces parece que podemos levantar las rueditas Solo se levantan un poco A ver Si solo se ponen así Entonces siempre va a tener las rueditas Hoy lo podemos bajar Ok Entonces el carrito de Chase Trae este megáfono Al cual le podemos dar vueltas Es de color negro Y luego lo único que podemos hacer es que el carrito se quede así Y creo que es mucho más cómodo para que ande en el agua Y podemos sacar las ruedas De esta manera para que ella pueda andar en calle normal Y queda un poco más levantado Aquí es donde vamos a poner a Chase Y no sé si lo notan Pero adentro del carro trae un diseño Y son unos huesitos Y ahí es donde vamos a poner a Chase Y el último perrito que nos queda es Marshall Nuestro perrito bombero Este es el uniforme de Marshall Todos los uniformes traen azul El de él también trae rojo Los Dalmatas son unos perritos blancos Con manchitas negras Blanco en inglés se dice white Y negro en inglés se dice black Y rojo en inglés se dice red Es muy lindo Y este es su carro También trae unos megáfonos Y es una lanchita Veamos que le podemos hacer a este Parece que las ruedas se hacen hacia arriba Y le van a servir como propulsores Muy bien Ahí está la lanchita así Y podemos poner encima a nuestro Marshall Muy bien Y luego para cambiarlo solamente subes Las ruedas del carro así Y listo Ahí lo tienes Es el carrito de Marshall Yay Y ahí lo tienen Estos son los nuevos perritos Patrulla del océano Con sus nuevos carritos Que se convierten en carros acuáticos Y nuestros perritos Con sus nuevos uniformes Para estar bajo el agua Si les gustó este video No olviden dar deditos arriba Suscribirse y comentar Y déjenme un comentario Diciéndome Que es lo que más les gustó De este video Y que otros juguetes les gustaría Que abriéramos Esto fue Dici Tici en Español Y nos vemos en la próxima Bye Hola niños Y bienvenidos otra vez A Dici Tici en Español Hoy estamos con nuestros perritos De patrulla de cachorros Y nos vamos a divertir muchísimo No olvides quedarte Hasta el final del video Porque el día de hoy Tengo unos saluditos Para ustedes Esta es Nuestra granja De Little People Aquí tenemos Una gallinita Por acá tenemos Dos puertas Una con una vaquita Y una con un caballo Y por acá tenemos A un cerdito Nuestros perritos Se van a divertir muchísimo En esta granja Exploremos nuestra granja Así es como todo se ve Por la parte de atrás Tenemos color marrón Color verde Color rojo Color blanco Y color amarillo Tenemos muchos detalles De madera Como este Mucho pasto Por este lado Tenemos Pollitos Estos pollitos Tienen muchos cascarones Porque acaban de nacer Y por acá tenemos Muchos conejitos De muchos colores Luego podemos mover Esta pieza amarilla Y aquí tenemos Las gallinas Con los huevitos Entonces si movemos esto Podemos ver Que los pollitos Ya nacieron Y si nos vamos Hacia abajo Tenemos a dos conejitos Y movemos Y hay muchos conejitos La familia creció Podemos mover esto Miren Pasarlo para allá Para acá Para allá Y para acá Y al frente Tenemos una gallinita Y es porque Moviendo eso Se mueve nuestra gallinita Nuestra gallinita Es de color gris Tiene puntitos negros Color rojo Y amarillo Luego tenemos Estas dos puertas blancas Una tiene la figurita De un caballo Y la otra La figurita De una vaquita Podemos abrir Esas dos puertas Para que los animalitos Pasen de allá Hacia aquí También tenemos Esta tipo ventana Con un poco de paja Aquí Y esta puerta De madera De color amarillo Por acá Tenemos la foto De nuestro amigo Cerdito Y eso es todo Lo que hay En nuestra granja Entonces Le vamos a dar vuelta A nuestra granja Para traer A nuestros perritos En la parte de arriba Podemos poner A Chase Y la podemos mover Con nuestra gallinita Ahí está Chase Y si movemos La gallinita Chase se mueve También Oh oh Chase está escondido Ups Se bajó Otra vez Hola Chase Podemos abrir Esta puerta Y poner ahí A Skye Podemos abrir Estas otras Dos puertas Y poner ahí A Marshall A Rocky Y a Zuma Ahora le podemos Dar vuelta A nuestra granja Para poner A Rubble Por aquí Y ya lo podemos Ver por enfrente Estos perritos Tienen rueditas En la parte de abajo Así que Se me ocurrió Que los podemos Tirar desde el techo De nuestra granja Veamos Wow Veamos a Chase Chase Marshall Oh Rocky Zuma Y Rubble Oh oh Saben Esta granja Me recuerda A unos amiguitos De granja Que tengo Y son estos Tenemos Tenemos una ovejita Un cerdito Una vaquita Un caballo Un pato Y un perrito Acá arriba Vemos El abecedario No olvides Dejarme un comentario Diciéndome Con cual letra Empieza tu nombre Mi nombre Comienza Con la letra G Y tu nombre Con que letra Empieza Ahora vamos A aprender Los nombres De estos animales En inglés Presionemos Al perrito Ese era el abecedario Ahora voy a tomar A mi vaquita Y en inglés Se dice Cow Voy a tomar A mi cerdito Y en inglés Se dice Pig Ahora la ovejita Turno del caballito Y el patito Muy bien Los animalitos Tienen que estar En nuestra granja Aquí vamos a poner A nuestro caballito Este es el establo Por eso Esta puertecita Tiene la cara De un caballito Pero esta otra Tiene la cara De una vaquita Así que pondremos A la vaquita Ahí adentro También Aquí tenemos El sticker De un cerdito Y aquí está El cerdito Así que abrimos La puerta Y ponemos Ahí a nuestro cerdito En la parte De arriba Hay una gallina No tenemos gallinas Pero si tenemos Patitos Así que lo vamos A poner Justo ahí Y también Le pondremos De amiga A la ovejita Listo Miren nuestra granja Llena de animales No olvides dejarme Un comentario Diciéndome Cual es tu animal Favorito A mi me gusta Mucho La ovejita Y en inglés Se dice Sheep Esta es una ovejita Blanca Y en inglés Blanco se dice White Amarillo Se dice Yellow Rosado Se dice Pink Gris Se dice Grey Y marrón Se dice Brown Ahí están Nuestros animalitos Ahora Estamos listos Para nuestros saluditos Saluditos Para Catalina Neira Artigas Saluditos Para Esperanza Saluditos Para Chari Carrillo Saluditos Para John Alex De 4 añitos Muchísimas Gracias por ver Nuestros videos Saluditos También Para Jocelyn Aide Para Liam Desde Guadalajara Gracias Por ver Nuestros videos También Saluditos Para Jacqueline Ventura Para Alfonso Tomás Para Blanca Valentina Saluditos También Para Catherine Lisette Mundo Martínez Y por último Saluditos Para Catalina Neira Artigas Ahí están Nuestros saluditos Para hoy Muchísimos besos Y abrazos Para todos Ustedes Que siempre Están pendientes De nuestro canal Y siempre Están viendo Todos nuestros Videos Si tú Quieres ser Saludado No olvides Dejar Tus saluditos En los comentarios De este video Y el siguiente Jueves Podría ser Saludado Y bueno Niños Es hora De despedirnos Pero no olvides Dejarme un comentario Diciéndome Que otros videos Te gustaría Ver en mi canal Los juguetes Que sean tus favoritos No olvides Decirme cuáles son Para hacer videos Con ellos Si te gustó Este video No olvides Dar deditos arriba Y suscribirte Y nos vemos En el próximo video Adiós Niños Adiós Adiós Adiós